La Bufadora, ubicada a 140 kilómetros de Tijuana, Baja California, sobre la carretera escénica Federal 1, localizada en la Delegación de Manadero en Ensenada. Este fenómeno geológico costero es una chimenea natural abierta en el cantilado comunicada con cuevas marinas. El agua de mar choca fuertemente en las rocas del cantilado y sube a través de estas saliendo hacia arriba por el hueco en forma de espuma pulverizada a modo de géiser. Este bufadero puede llegar hasta los 30 metros sobre el nivel del mar y el intervalo de erupciones son entre 13 y 17 segundos. Cuenta la leyenda que una ballena bebé se separó en el grupo para curiosear entre las costas y en su andar quedó atorada entre las rocas y con el tiempo se convirtió en piedra hasta fusionarse con las rocas del lugar. La bufadora es visitada por cientos de turistas nacionales y extranjeros donde se pueden degustar los platillos de la región como almejas retinadas y los churros rellenos. Así también se pueden adquirir recuerdos de todo tipo en los más de 140 locales comerciales del lugar. Sin duda alguna será una experiencia inigualable el disfrutar de esta maravillosa atracción natural.